¡Hey! ¡Hola mis queridos y estimados de hoy! Estamos en un nuevo episodio de Unepic Sí, Unepic es el capítulo 9 Si no me equivoco, soy Shobit Nunca ahí diga One Draco, yo soy Shobit Por fin me acuerdo tal vez de decir quién chingado soy Eh, vamos a continuar A ver, espérate, no, yo quiero un hecho Bueno, nos habíamos quedado en que ya habíamos acabado La sala de esa rojita Eh, me dieron la llave de las... ¿Qué? ¿Cloacas? Si no me equivoco Hmm, tome mi llave Llave de las cloacas, pero no sé dónde están las cloacas Pero pues... No, aquí no Ha de ser una de esas allá arribita o algo así Entonces vamos a investigarle Y todavía no llega mi Donkey Kong La tiene, no me ha avisado nada Llave de los jardines Ay, hijo de tu madre, espérate, espérate Uy, baja, baja, pues ¿Esta cuál es? Oh, muy bien, esas son las cloacas Pues vamos para allá Oh, apareció un maguito Ah, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar Rápido, 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 si llegas, si llegas No Muere Oh, lo maté ¿Y qué me dio o qué? ¿Qué? No tienes ningún libro de... Oh, necesito un libro de hechizos Ah, de veras, yo quería probar algo Se supone que tengo lo de fuego ¿No debería hacer como que fuego con esta cosa? No Bueno, pues vamos para allá Ahorita a ver si voy a la... A la tienda de los hechizos Y quién sabe qué Ya no han dicho diálogos Ya no me gustó eso Que no dijeran, este, como que dialogitos Ok, hay cosas malas No ¿Qué? ¿Momoko? ¿Es un jefe o qué? No creo que pueda enfrentar a Momoko ahorita Pues qué Ok, esa cosa me dio pequeña esperada Muy bien Vamos a prender aquí Esencia mexica verde No, no, no Oh, me robó Digo, se me chupó ¿Qué me chupó? Oh, me inyectó veneno Ok, voy a morir No, no mueras, no mueras, no mueras No mueras No mueras, no mueras, no mueras Ranita, ayúdame No, sí me voy a morir A ver, toma poción Gracias, rana A ver, ¿qué hay para acá abajo? Hijo de tu madre A ver Ok, gracias, ranita Vamos seguiendo recogiendo cositas Ok, barriles Agarramos esta Ah, flecha, muy bien Tenía el tiempo que no me daban flechas Ah, ay, ay, ay No, no, no Muy bien esa raiza me ayuda un montón Vamos, ranita, matalo, matalo Ahí va, mato esta Tengo la lanza, ¿no? A ver, aquí abajo caí Aquí no hay nada Tenemos aquí Bueno, lo que tú estás haciendo cosas Pues la rana te puede ayudar mucho No sé si me siguen todas las alas Creo que me estoy echando Ay, juego completo Entonces Tardo mucho A ver Moneda Agarramos la torchita A ver Agarramos esta Vamos a matar esta A ver Ok, más flechas Muy bien Oh, deberás poder matar a ese malo Ay, no 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 me voy a injectar veneno A ver No mueras, no mueras, no mueras Por favor, no mueras No mueras, no mueras Oh, si puedo matar a lo mejor con el arco No funciona Ja Ya me vas a tres flechas así A ver No, pati Si me robó vida No frígues Ay, me voy a morir, me voy a morir No, revive, 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 revive Go, go, go Ay, ay, ay No mueras, no mueras, no mueras A ver Vamos a buscar No A ver Los barrilitos Por ahí moneda Ok, me estoy muriendo otra vez No, no te mueras, no te mueras, no te mueras Toma poción, toma poción Chino, creo que se está viendo muy bajito Ah, no, sí está bien este Nada más hay cuestión de hablarlo un poquito más fuerte A ver si está todo bien Muere, muere Oh, no, no, cortese con el H Se va a gastar muy rápido Flecha A ver ¿Puede ser el chiste de venir acá? ¿Se me ha chiste? ¿En serio? Debería haber como un pasadizo secreto o algo así Un arma Ay Un arma súper poderosa que te ayude a salir Salta No, salta Salta No, parece no hay nada Vamos para acá A ver, de una vez que me recuperé mi energía La partida se ha salvado La partida se ha salvado A ver, este Guaraterranita No, 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 no Es cierto No, no, no Para Para allá arriba, ¿verdad? Chino Y ahora Tengo que enfrentarme al moroco ¿No? Ay, ay Vamos, pásale babosa Pásale babosa Pásale tú también Chin, chin Baja, baja Ok, pero no No entiendo qué hacer Realmente No sé si tengo que matar al morocotón este Ah, no Momoco Ay Ok, creo que se puede esquivar sus trencasas ¿Pero cómo le doy? Ay, espérate Oh, es que hay otra escalera allá arriba No, esa no la vi A ver, vamos para acá No ¿Por qué vine, no? Oh, no Pues aquí vengo A ver Sí, porque si me voy para acá No hay nada Tengo que matar a todos A los murcielaguitos A ver Para acá No A ver, ranita, ayúdame No es cuestión que si el murcielaguito venga para acá Pues ya lo mató ¿Y ahora? Tengo que matar a ese morocotongo ¿Pero cómo lo mato? A ver, ahora no me atacó Bueno, ya, ya, ya me voy Ay, no, ranita, espérate Espérate, a ver ¿Me estoy abajo para acá? No, sí, sí me ataca Ay, 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 ay ¿No sé si tengo que llegar allá o qué? ¿Y ahora? Eh ¿Qué hago? Pues no, no hay parada de ir A ver Esto es mapita Allí supone que bajas ¿La escalera sigue para abajo? No, no sigue para abajo O sea, ahí está la bajada Pero pues ¿Cómo mato el morocotongo? A ver No, 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 no sirve de nada Darle Ah Punto magia ¿Dónde podré comprar hechizos? Este A ver, inventario Vamos a la tienda O puede venderse a un buen precio Esta Había una cosa que compré, ¿no? Directamente a la cocina Yo supongo que se tendrá hechizos, ¿no? O sea, estoy perdiendo nada más el tiempo, ¿de veras? Ah Oquitos varios Ah, ya puedo ocupar la caracola mágica La compramos A ver, este Vamos a venderle Este Trece monedas Oh, cincuenta ¿Por cada uno? Ah, no, nada más por los tres Ah Lleva de la mina Ah, y este No entiendo cómo matar al morocotón, güese ¿Te compro esencias? No, esencias, no Recetas No, no, no No me interesa esa No, no, sí Le voy a comprar esa La de La de ¿Cómo se llama? Regeneración leve Muy bien No tengo para hacer la de regeneración leve Inventario Sí le copio la receta, ¿no? Me cobro Crear Crear Pues ya no Por cuatro está bien Vamos a hacer el power A ver Inventario Vamos a Oh, es que necesita dos niveles en pociones Fuego nivel uno Un dardo de fuego Que sale disparado Causando quemaduras Al infeliz Pecknima A ver, copiar el libro de hechizos ¿Y ahora? Oscuros Eh ¿Requiere esencia roja? Oh, qué cosa tan chingona A ver, este No le voy a poder pegar Es que no Está muy abajo el malo, ¿no? Y, ¿qué onda? Ya estamos de regreso Este Estuve bien ahorita Pedí ayuda en Miiverse Pero no iba a esperar Hasta que me contestaran los Miiverse Así que Vi un pequeño gameplay De cómo se pasaba esto Bueno, no cómo se pasaba Sino que estoy haciendo algo mal Supuestamente con esto Oh, ahí está No sabía Que con el arco se podía apuntar Ahorita ya sé Entonces Bueno, ya tengo fijado el objetivo ahí Vamos a lanzar las flechas Y esquivar Ay, unas bolas de poder ¡Listo! No hay más Bueno, así nos sirve Otra, otra, otra Ay, sube, sube, sube O sea, está fácil Ay Nada más que yo no sabía cómo Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ok, esas bolas ya no me dan Nada más es cuestión de calcular Estuve yendo Bueno, ahorita voy a la tienda Del amigo Zora A ver que este Si tenía que comprar algo No sé Ay, corre, 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 corre Están matando A ver A ver, dale No sé cuánto voy a cortar de esto Lleva como 14 minutos grabados Entonces si ven menos Pues ya Ya saben que se ven A dos vueltas Ay Ya está a punto de morir el momoco Un flechazo más Muere Listo Fácil Y rápido Nada más era así Una vez que no sabía cómo apuntar Se apunta con ZR Vamos a la palanca de acá Prendemos la antorchita de acá Pasamos para acá Y hasta aquí es Oh, aquí hay un cofre ¿Cómo ya dices? Nada más que No, a ver Para ti hay un fantasma malo Bueno, lo vi en un gameplay Pero En español Pero este Era de PC Este juego sale mucho antes Para PC Salió ahorita en febrero ¿En enero? No, salió en enero Para la Wii U Creo que el veintitanto Ya se me olvidó Que día salió Oh, eres tú de nuevo Se pone, ¿no? Ay, no, pero Me vas a dar encargado Visto esto del juego Ok Ok Que perteneció a mi familia Durante generaciones Aunque esta habitación No está vacía Siento la presidencia De su predillo Sé que está aquí Debe estar oculto De alguna forma Si lo encuentras Podré ofrecerte La ayuda Que deseo Prestarte Bueno, veré ¿Qué puedo hacer? Pero no te prometo nada Yo supongo que me va a dar una Una mascota, ¿no? A ver, vamos para acá Dice que está aquí Y hay un pergamino, no compré ese pergamino ¿O sí lo compré? Compré varios pergaminos, a ver, ¿qué compré? Cuerpo a cuerpo Este compré tres ya Para irme rápidamente Oh, compré este, ¿no? No Eh, Urio Ajá, o sea, si hay una misión Puedo activar este y pues me dirá Donde está, según yo entendí ¿Y aquí qué? ¿No? Vamos para acá arriba entonces Vamos a pechurrarla por todos lados A ver si sale Ah Ok ¿A qué tengo que andar investigando esta cosa? Eh, pues vamos a investigarla Bueno, por acá no está Digo, no creo que sea tan fácil decir Nada más búscalo y ya, ¿verdad? No creo que va a salirme algo feo O algo así Pero no se ve eso de apuntar objetivos No sé si me lo explicaron Y no les puse atención O ¿Qué onda? ¿Aquí no está? A ver Mapa no disponible, muy bien ¿Aquí? Ah, pues acá regrese ¿Y luego? Pues vamos a usar ese, ¿no? El Esta cosa Vamos a usar Falta que me diga Está aquí El anillo se encuentra oculto Tras un muro mágico Existen más muros mágicos Repartidos por el castillo Oh Muro mágico ¿Y cómo encuentro el chingado Muro mágico? Ja, ja, ja Esa es la pregunta ¿Y ahora? Tras un muro mágico ¿Y cómo encuentro el muro mágico? Muro mágico, ven a mí Ahora alguna forma O algo así ¿Y si le aviento una bengalita? Mmm, también el sabor de bengalitas Oh Aquí está Vamos a equiparlo Pues lo vamos a lanzar Sonó algo Sonó algo, ¿no? ¿Qué sonó? Oh, sí, ya vieron Acá hay una cosa Bueno, aquí Este Te apachurrando Rápidamente Te apachurro todo lo que encuentro Básicamente No, no Es otra, espérate Ay A ver Ahí hay algo Aquí hay otra cosa A ver Vamos a lanzar una bengalita acá Mmm, no El muro mágico No sé cómo encontrarlo Pero creo que estoy perdiendo Bastante tiempo acá Si no después vengo a buscar El anillo mágico Este A ver, yo quiero mi hacha Baja, baja, baja Esto es básicamente Menta apachurrando Todo lo que encuentro Ay No Aquí tampoco Tendré que pegarle algo O algo así ¿No me das otra pista, amigo? Hay varias como cositas ahí Pero Acá no está el muro mágico Estará No sé Aquí Mi amigo fantasmismo Puedo dar otra pista Anillo de plata Pero Pero pues no lo tengo Pues Vamos a investigar Ok, ya sabemos De todos modos Dónde está este Este topollillo Vamos a juntarle por acá Ok, una vez Pasado el morocotongo Ya es más fácil A ver, vamos a continuar Porque ya Ya me hubiera estado De estar A ver Podéis Pero no esperéis Una respuesta Por mi parte Es que antes me has dicho Que los espíritus puros Están bajo las órdenes De Harnakon Pero no me lo creo De hecho Creo que están Secuestrados por él ¿Secuestrados? ¿En qué os basáis Para tal absurda afirmación? Me has dicho Que los espíritus puros Están en cajas Aislados del mundo terrenal Y que llevan Cientos de años Así es Y digo yo ¿Qué hacen aquí Encerrados cuando Podrían estar libres Y felices En su mundo espiritual? Vamos Que no me creo Que elijan estar En una jaula Antes que libres En su medio natural Por lo que deduzco Que realmente Están aquí Secuestrados En contra de su voluntad Como siempre Vuestra ignorancia Cierra vuestros ojos Ante la verdad Hace cientos de años Que los grandes dioses Están en guerra Muchos espíritus puros Fueron eliminados Bajo las órdenes De dioses rivales Aquellos espíritus Que sobrevivieron Se escondieron En este mundo terrenal Lejos de la mano De los grandes dioses Entonces ¿Son como refugiados? Así es Mastra Palenix Uno de los grandes dioses Mandó forjar Las cajas mágicas De contención Encerró dentro A los espíritus Puros supervivientes Y los escondió En este castillo Con la esperanza De devolverlos A su plan Una vez Que la gran guerra Haya finalizado Ostras Entonces Si uno de esos dioses Grandes Entera de que están aquí Tan solo tiene que destruir El castillo Las cajas Y a dioses espíritus ¿No? No del todo Los grandes dioses Solo tienen control De este mundo A través de las criaturas Que lo pueblan Ellos mismos No pueden actuar Pero si comunicarse Con seres terrenales Para que acaten Sus órdenes Vamos Que los dioses Se dedican A ordenar a la gente De este mundo Que vengan al castillo A destruir las cajas ¿No? Así es Y Harnakon ¿Qué pinta En todo esto? Harnakon Fue elegido Por Mastra Palenix El dios que ocultó Los espíritus puros Para que mantuviese Este lugar A salvo De cualquier invasión Caray Debe de ser muy poderoso Para haber sido elegido Por un dios Por cierto Gracias por la respuesta Que no ibas a darme ¿Cómo? Habéis vuelto a jugar Su fiel Y entonces Dame la respuesta Que necesito Pero pues Entonces yo soy el Oh pero Aquellas flechas ¿No? Son más como Que más locochonas A ver no Si porque tienen como Que la cosita verde ¿No? ¿No? No ya estoy inventando Cosas entonces Este Vamos pa Ay Muere babosa Muere No 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 Muere babosa Muere 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 Oh estoy a nivel 5 A ver si ya soy nivel 5 Había una cosa que necesitaba A nivel 2 ¿No? Un conjuro o algo así Este Adquiere Nivel 2 en pociones Ok vamos a Hacerle Pociones Más 1 Tocas más 1 Y fuego más 1 Mmm Bocones no sé ¿Para qué sirven Nada más la garrilla? No sirve de nada No pues vamos a Vamos a guardar Estos puntos para Cuando de verdad Lo necesite Luego hay cosas Que necesito Y no No puedo ocupar A ver ¿Qué hay aquí? Oh A ver A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Vamos a asignarle acá Un largo helis O sea disparado Cogedad al primer ser Que se encuentre en su camino Ay Aquí Nivel 2 en varitas Yo sabía que lo iba a ocupar Ahí está Ahora vamos a agarrarle la chota Vete para allá babosa Mata 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 Mátalo Mátalo tú también Mátalo aquí Muy bien Y no sé No sé ni cuánto tiempo Llevo de grabación A ver 11 más 14 Serían 25 Llevo poquito Bueno pero No lo voy a dejar todo Lógicamente A ver No sé Cosa No está funcionando A ver Es así Vamos para acá Matamos este Prendemos aquí Matamos este también Me da babas rojas No sé para qué Ok Acá hay otra cosa Llevé las catacumbas Ok Las catacumbas Están acá Por parecer Esta iría para allá ¿No? Bueno quiero Quiero querer A ver ¿Dónde estoy? Ok A ver Aquí hay babosas No no te caigas No te caigas No te caigas A ver Vamos a matar esta babosa también La vida Completamos la sala Ay Al otro lado por favor Ok No Ese cuarto se ve muy oscuro Bueno no puedo ver nada De todos modos Este lado A ver Ahí hay un malito Vamos a matarlo Con el hachita A ver malito Son muy fáciles de matar Esta hacha Me salvó la vida Muchas veces Necesito rescatar Más hembras Para juntar más Armas Yo supongo ¿No? Ah Vamos a ver A ver acá ¿Qué hay? Ok Ahí hay una cosa mala Pues Yo no sé Si tengo que matarlo Ok Vamos a hacer lo mismo Lo mismo que hicimos Con el Mocorocotongo Ah Ay me quedo No 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 Apágate 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 No me gusta Hacer en llamas Pero supone Este Podría alumbrar ¿No? Oh si alumbró A ver Tengo el arco Ya lo tengo seleccionado Nada más es cuestión de atacarlo Muy bien Ataca 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 Ah No lanzaré Como que flechas Incendiales Con el Grupo encendido Ay 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 Ya duró mucho ¿No? O sea Acaso es muy fuerte Bueno En este caso Voy a utilizar Ah no 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 te vayas a prender No te vayas a prender No no La daga No la daga No Esta 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 No 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 A ver No Espérate No los perdí No 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 Y se cuesta Quien sabe que se llevó La daga ¿De dónde me van a regresar? Ok Ya estaba acá Matamos esta babosa Bueno no Vamos a prender la luz Matamos esta babosa De acá A ver Vamos a ver Para acá Acá estaba esa luz Ay Espérate A ver 136 Muy bien Super daño crítico A ver Ya habíamos terminado esta sala Moneda Moneda De aquí vamos a agarrar El bastón No Todavía no hay bastón Vamos a agarrar la chita Sube Yo no sé cómo Bueno no sé Entonces para qué sirvió el báculo A mí no me sirvió Nada A ver Otro chita Estoy en otra sala Ok Tiene tres Tres salidas Vamos a utilizar El bastoncito Yo supongo que puedo A fuerza si lo puedo localizar No 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 Vale cola A ver No 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 te gastas las vagas Espérate No no te gastas las vagas A ver Ok Si es con el de hielo Pero pues No 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 me di cuenta No A ver ya llevo Aproximadamente 30 minutos De grabación Eh 20 minutos No llevaré como 25 Vamos a pérale 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 A ver Vamos a prender esta de acá Eh Prendemos esta de acá Cambiamos a la de hielo Dios ¿Puedo que ya estoy acá? Sí ya estoy acá Muy bien Vamos a Ay 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 A ver Espérate 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 Vale cola No 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 Apágate 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 Estoy prendiendo en llamas ¿No grita el cuate este? Muere 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 No 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 A ver Espérate No Apúntale ¿Qué? ¿Lo tengo que dejar oprimido? Ok Listo No 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 Voy a morir Voy a morir Voy a morir Toma No Mátalo rápido Ah Bueno ya casi Ya casi Ya le voy a agarrar un poquito más Nada más es cuestión de dejar apretar el botoncito del CTR Vamos a agarrar esta Oh Esto es lo de la varita mágica A ver Nada más son dos trancasos Listo Listo Ya nada más quería matar al Al monito ese ¿Qué hará este montón de piedras por aquí? Alguna incluso parece un trozo de algo esculpido Esculpido Ok No pero tiene algo ¿no? Tiene algo allá adentro A ver Nada más vamos a recoger el cofre y vamos a terminar acá Oh muy bien Más Otra varita Oh sí Tengo ya dos varitas A ver dónde está Muy bien Veinte cargas Esta varita me gustó de verdad Ah pero le vamos a dejar hasta acá No A ver Vamos a usar el power Pero si le vamos a guardar nada más Si te ha gustado el video deja tu like Comenta acá abajito Suscribidos al canal Y nos vemos en el siguiente video de un epic